Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ...mal, que creo que fue demasiado cauteloso y no quiso tomar ningún tipo de riesgos y que hoy quedó en evidencia mucho de lo que no puede ofrecer y que uno espera que ofrezca, ¿no? Pero la verdad es que muchos de sus refuerzos no estuvieron hoy a la altura o a la mejoren, pero es un AUCAS con una pobre presentación José Carlos Cáceres. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Defender peor el juego aéreo de lo que hizo AUCAS hoy? Ustedes acaban de ver el gol, un error en el primer pivoteo y un candá que en lugar de achicar hacia adelante lo que hace es irse para atrás para habilitar al receptor. Antes de eso ya hubo una jugada con un juego aéreo que hace poner a primera nacional. La segunda es un saque de área o un saque de banda al área. El tercero es una pelota parada y gol de tiro de esquina. O sea, directamente fue anticompetitivo lo que AUCAS hizo en la defensa de su bloque bajo. Y después podemos advertir una serie de situaciones futbolísticas donde el equipo estuvo muy distante entre líneas, completamente dispersado. Donde la línea de tres hoy ni le dio seguridad en su punto penal ni le ofreció a algún futbolista para que pegue un poco las líneas. Creo que en el segundo tiempo con el ingreso de Blanco y de Ronald Briones la estructura mejora hasta cierto punto, pero cayó el tercero y después se hizo muy cuesta arriba. Termina AUCAS encimando, tal vez mereciendo algún gol, pero de verdad que hoy cae eliminado producto de muchísimos errores propios ante un rival que se lo ganó con nada. Tirándole, o con muy poco, tirándole pelotas al área y buscando estimular ese juego aéreo, esa segunda acción. Creo que lo podría hacer si quiere con Blanco y con Medina, pero que está tan poco construido como equipo que recién al final pudo de alguna manera mezclarlos para que la ruta sea como la que estamos viendo. Lo siento por pelea Medina y Cano, pero ahí Sanabria va muy impreciso y bueno, la línea de tres y todo lo que señalaba José Carlos y ahora también lo ve y lo conversa el rifle de Llega. Un AUCAS que no se ha construido, dice José Carlos, ¿lo ves un poco así también? Buenas noches Diego, a los compañeros, abrazo en el partido anterior. Había ciertos desajustes defensivos donde eran preocupantes, donde los contragolpes con espacio quedaban mal parados. Ahí Cangá lo que tiene que hacer es ir él arriba, el más alto y Pizarro sobrar, sin embargo va Pizarro y Cangá virita. Entonces, errores conceptuales de mitad de cancha hacia atrás, después fue un equipo inconexo, no se asoció nunca, poco individualmente de los jugadores que habían sobresalido en el primer partido. Nacional, simple, pelotazo a Bailone, pivoteó y las dos ocasiones que estuvo construyó. Yo lo dije que tenía jugadores como Caballero y Gaona Lugo por los costados que tiraban centro constantemente, los primeros minutos tiraron mucho centro, siempre mano a mano atrás. El segundo gol que hace desconexión, desconcentración, nuevamente Duarte aparece solo, gira contra Pizarro y la clava al lado del palo, pero es normal. Si a mí hoy, yo no puedo hoy venir acá y criticar el funcionamiento, criticar las individualidades, criticar al entrenador, porque en realidad es el primer partido del año en un nivel de intensidad donde el rival te viene jugando seis partidos seguidos, donde no venía bien, pero viene jugando seis. Y si vos te das en las imágenes, sacando la imagen en el partido, ¿cuántos errores e imprecisiones? ¿Cuántas asociaciones? Digo, eso es, a ver, duela o no duela, en el fútbol pasa. Uno que estuvo, sabe que al tercer o cuarto partido tu equipo empieza a aceitarse. Acá arriba había imprecisiones, Diego, del pase del central derecho o central izquierdo hacia el lateral tirándola dos metros afuera. Hoy existen softwares para medir exactamente cada movimiento en la cancha, cada jugada, cada pase, y seguro estoy que en esa data, en este partido, lo de Auka fue Pau Perri, ¿no? Vamos, Roberto, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está Diego? Saludos a todos. Cuando usted hace un planteamiento de visita, usted tiene que estar para Gaona, que fue el mejor en el segundo tiempo y en la primera parte, un jugador extraordinario como Bailone, que es el que de cabeza pone dos asistencias para que Duarte, el mejor jugador del primer episodio, después salió lesionado, puedan estas minas vagantes reacomodar a un equipo que no tenía la mayor cantidad de posesión de pelota porque el Ocas tuvo al 60 y Botones, y en el segundo también, segundo tiempo también tuvo la pelota, pero una cosa es tener la pelota y entretenerse con el balón, pero aproximaciones de peligro, peligro. Era cuando ya estuvo blanco en la cancha, se fue el colombiano por un costado, pero blanco de 9-9, y Carcelenque hizo un ajuste de tuercas muy bueno. Claro, el rival tenía desgaste, la presencia del faro ya no era tan como en el primer episodio, Gaona se hizo el dueño del equipo, y este remate de Carcelenque es muy bueno. Gaona se hizo el dueño del equipo, desde la banda partida al medio, y desde el medio distribuía pelotas. Y es por Gaona, en el segundo episodio, donde se planta este cuadro con Pizarro, con Orilla, y llega, después de los dos goles de Duarte, llega ese córner de Pizarro, que es otro jugador que tapaba Orilla de campo, y el cabezazo de Arevalo, que es el reemplazo de un jugador como Bailones, que fue estupendo dentro del área. ¿Qué le falta a la OCA? Tiene que reconstruir la defensa. Pizarro sé que anda con un dolor terrible por el fallecimiento de un familiar. Cangá toma destiempo, porque no puede marcar de atrás. Peor dejar que el rival gire con la pelota, tienen que hacer buena defensa sobre la pelota, ir el punto más alto del balón en cabeceo, lo pierden. Después, un poco raro Cangá, a la mitad de la cancha, este es uno por la tercera, pudo haber sido sobre el final del partido. Después Carcelenque en la mitad de la cancha, retrocedió, se quedó como un central, terminaron con una línea de cuatro, comenzaron con una línea de tres, es decir, desconexiones entre las líneas donde tenían que ir balar. Gaona fue extraordinario lo que hizo en el segundo episodio, y ese jugador no lo tuvo a OCA, y ahí viene el desnivel. Si juega con doble delantero, maravilloso, pero ¿quién es el hombre que asiste? Si juega con Cuerito, que no tiene final, tiene buena asistencia, ábralo. Pero el equipo, pensábamos todos, que respiraba con un cinco en el fondo, y no fue así. Duarte figura en el primer episodio, con Bailone, los dos, segundo tiempo de Pizarro, pero Gaona fue extraordinario lo que hizo, porque levantó al equipo. Cuando el Aucas comenzó a tocar la pelota en el segundo episodio, por la mitad del segundo tiempo, Gaona nuevamente reabustó tuerca, recompuso la carga y acomodó su cuadro. Roberto decía algo interesante, que es lo de reconstruir la defensa, porque si este Aucas va a jugar con línea de tres todo el año, no lo sabemos, que va a ser Espinoza, jugándose en la primera salida internacional frente a este equipo paraguayo, fue lo que exhibió, ¿no? Y tiene a Rolón, tiene a Pizarro, que son cuotas extranjeras, tiene a Cangá, experiencia a Alan Minda, que jugó hoy día como central. Pero habrá que ver qué opción es la que quiere y busca para el campeonato ecuatoriano, y si va a ser este el sistema o la forma en que va a jugar. Pero queda descubierto, queda descubierto ese detalle, más hoy una muy mala presentación de algunos de sus refuerzos extranjeros, más lo que tiene a nivel nacional. Sí, yo, yo, el problema, y aquí, como no conocemos al mexicano, que además hoy no pudo dirigir porque no tiene la acreditación FIFA, o la acreditación Comebol, perdón, la licencia correspondiente, yo todavía no logro saber qué equipo quiere ser, ¿no? O sea, no tengo claro. El rifle dirá, bueno, es que es muy poco tiempo. Puede ser. Yo siento que a veces los equipos pueden expresar ideas que después no salen. Pero en Aucas no sé si quiere ser un equipo de juego directo, de mucho desable por fuera, de circulación, porque hoy el mismo partido cambia, o cuando entra Bruyentes el equipo juega más, y si Bruyentes el equipo juega menos. Podría prever que por la estructura que inició en los dos partidos, la línea de tres, prefiere un poco de fuerza por los carriles, con Cuero y el extranjero, más algo de Cano arriba, pero la eliminación de Aucas nos deja además la gran interrogante negativa de, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿hacia dónde quiere caminar? Después vemos si puede, pero ¿hacia dónde quiere caminar? ¿Qué tipo de equipo quiere ser Aucas? Yo, por lo menos en estos primeros dos partidos, es que a lo mejor José, a lo mejor no encontró, digo, encontró en esa línea de tres, en el primer partido, dijo, bueno, voy a tener un poquito más de estabilidad estructural, y lo dejó a Sanabria, a Cano, a González que pase con Cuero, que llegue Medina, pero la realidad es que lo mejorcito que se vio fue cuando empezó a entrar el Picante, Briones, empezó a jugar con Extremo, arriesgó un poquito más, ¿por qué no lo hizo antes? Se tiró demasiado atrás, se dio mucho el balón, yo creo que se dio mucho el balón, y lo peor de todo, en esta no le voy a ir, digo, estructuralmente, porque en el primer gol que pivotea el delantero, hay cinco de Aucas, contra cuatro de Nacional, digo, lo que hay es, estructuralmente sale mal Cangá, y Pizarro Sierra, pero en realidad había superior a numérica, la segunda pelota, sí, creo que terminó ganándole todo el partido, entonces, va al banco suplente, vas al entretiempo, y decís, la está peinando el nueve, bueno, hagamos una cosa, que no salte el central, que lo deje ir solo al nueve, que retroceda, porque el nueve de última peinaba y te dejaba mano a mano, y ganemos la segunda jugada, o metaba un volante por delante del nueve, no corrigió, entonces, todo el tiempo, los centrales de Nacional, en largo hacia el nueve, creo yo que la falta de juego, la falta de la dinámica, la falta de la precisión, le faltó. Pero esa falta de dinámica, esa falta de juego, no lució tan mal en Quito. No, pero te explico, ¿por qué no luce tan mal? Porque Nacional, ¿qué hace? Te entrega la pelota, entonces dice, te voy a contragolpear, pero al tener que vos salir, o al Nacional encontrarse, porque ojo, tampoco al Nacional es que llegó cuatro veces, llegó dos veces, hizo el gol. El segundo gol, es una desconcentración tremenda en Libertadores, le ha pasado a todos, nos puede pasar, digo, no te pueden hacer un gol de un lateral, donde la peina el nueve, y aparece, solo gira en el área chica, con seis jugadores de Aucas por delante. Entonces, a partir de esos errores infantiles, terminás quedándote afuera en una Libertadores. Si reviso la nómina de Aucas, está Ponguillo, que también es central, y este Javier Quiñones, es el del Nacional, el que jugaba en el Nacional. No sé si será el mismo que juegue en el Nacional, que también estaría en el Aucas, como uno de los de Fútbol. Aucas cometió un error terrible, que son los saltos de línea. Cuando usted quiere defenderse, usted ve el promedio, dice la data, la data le arroja cosas, donde no está el ingenio, donde no está el carácter, que a este equipo le faltó carácter, sin faltar el respeto. A la Aucas le faltó carácter, y entró ganando el partido, entró ganando por el resultado anterior. Tenía que encerrarse para ver lo que ponía, un jugador como Blasi, también entró como armador en la mitad de la cancha. ¿Y Aucas qué hizo? Oje, defensor. Aucas qué hizo, comenzó a saltar líneas, saltar líneas. Cuando entró Briones, reguló más la pelota, pero Carcelén es muy bueno. Carcelén es muy bueno. Lástima que el chico tiene otras ideas, pero es muy bueno Carcelén. Una cosa es tener la pelota, otra cosa es generar peligro en el área adversaria. ¿Cuánto de peligro generó? En la Aucas casi nada, pero nacional de cuatro o tres goles. De cuatro avances de peligro, tres goles. Y un equipo que tuvo, reitero, a Gaona con una libertad absoluta, libre como el viento, sin necesidad de correr. ¿Por qué era el hombre que te hacía el partido y nadie lo tomaba? Lo otro, arriba, un jugador, que siempre como Bailones, que tiene la pelota, Bailones tiene la pelota, descubre, claro, acá hizo lo mismo. asistencia raspada, en de banda, cuando te sacan de banda, ¿qué tienen que hacer los jugadores? De banda, ojo, cómo trabajaba la banda, el equipo, en los saques de banda, el equipo de nacional. Como no hay upside en el saque de banda, Bailones estaba predispuesto, sin meterse en 5.50, y siempre hay tres jugadores que atacaban, en los saques de banda, tres jugadores que atacaban el área chiquita, de 5.50. Donde no hay upside, hay confusión. Cangá no se entiende con Pizarro, no se entiende, porque uno tiene que quedarse, el otro aguantar para restar la espalda del compañero. Lo otro, la pelota lo sobró mucho, a la contención de Aucas en Líneas 3, lo sobró, lo sobró, la pelota era llovida. Saben que ellos tienen un 9 cabenciadores, y saben que Duarte es un jugador que no le perdona la vida a una sola mata de pasto, un rematador de área. No es el jugador que ilvana en el medio. Planteamiento, inconexiones, falta de, podríamos decir, combinaciones y movilidad. Porque el Picante se amuró sobre una raya, no es que tampoco pisó el área y remató a puerta y salvó al portero. Pero, Carcelén está pidiendo espacio. Lo que pasa es que él mismo se autofusila a veces. El técnico no lo pone porque no está listo. Pero este es un jugador que le da otra calidad. León es quita pelota, Jaramillo, horas bajas. Este no es el Jaramillo que nosotros conocemos. No es. Puso una pelota en largo allí para la corrida de un compañero, pero siempre tiraba pelotas y estaba Oxay, el que iba al frente. Para reconstruir la última línea, sí, señores, porque los grandes equipos del Aucas siempre han sido de defensa para arriba. De defensa para arriba. Arriba es contraataque. El mejor Aucas ha sido de defensa parar los tres jugadores en 5.50. Era el modelo de juego del profesor que lo hizo campeón y que está por Colombia. De ahí en adelante, de contraataque. Un gol es ganancia. Nos cerramos. Hacemos un gol, retrocedía. Hacemos otro gol, retrocedía. Así era el Aucas. Pero no es a campo abierto a jugar palo a palo y dejando una línea de tres en el fondo que es vulnerable y desbordable ante un cuadro de Nacional que cuando lo atacó el Aucas se notó que era vulnerable también. Hablaba Nacional de Paraguay, hablando del Nacional de Cuervo, le tocó jugar el próximo jueves contra el Trinidense también. Ni saber si el Aucas ha dejado estas dudas con mejor plantilla. Porque el Aucas lo del Nacional la próxima semana y Recopa también lo deliga con su actividad que la prensa. Y esto es una cuestión que inmediatamente empezó a Aucas a favor como jugó se puso en las redes. Y creo que llegó a todos o nos llevó a todos. Un gran problema para lo que ocurrió hoy es la falta de ritmo y la falta de continuidad al no haber tenido partidos. Y claro, uno podría decir a ver, pero si el campeonato ecuatoriano siempre arranca tarde y casi siempre pasa esta fase. Eso es un dato. Casi siempre el fútbol ecuatoriano no necesita jugar antes para que sus equipos lleguen a esta instancia y se logren meter. Hoy día, perdón, una radio paraguayo, un medio paraguayo decía que el Nacional de Paraguay iba a jugar contra un equipo que no jugaba oficialmente en el campeonato ecuatoriano hace tres meses. Y son cosas que pesan, ¿no? O sea, en el orden que tú quieras o en el grado que tú quieras no podría establecer hoy si sobre de 100, 90, 70, 80, 50, etc. Son cositas que se van sumando. Bueno, yo hasta acá, como digo, no veo el norte claro. A lo mejor, José, algo para agregarte a tu comentario. Se suman más a un equipo que tiene entrenador nuevo. Correcto. Varios jugadores en el equipo titular. Entonces, eso agrava un poquito más. A lo mejor encontrás un equipo más asentado para enfrentar y puede pasar como en años anteriores. Lo que quiero decir, además, es que en este contexto, dentro de las múltiples factores que han existido, eso es una cosa que suma. Y hoy, yo estoy seguro que Aucas, aunque, como decía, no le encuentro al norte todavía y es rápido porque apenas son dos partidos, o sea, está bien, lo acepto. Hay otros que inmediatamente uno le huele el estilo de fútbol, la idea, acá no, pero vamos a darle compás de espera. Ok. Yo estoy convencido de que Aucas en tres partidos más va a ser mejor equipo. No sé si le va a hacer un gran equipo, no sé si le va a alcanzar para ganar y pelear el campeonato, pero estoy seguro que con tres partidos más será mejor equipo. A eso iba. Y hoy ha competido peor, entre otras cosas, también por esa falta de... ¿Dónde lo predicó? ¿Tu predicción de qué haría en campeonato de cuatro años ya jugando, ya con un poco más de ritmo, sin conocer mucho lo que pueda hacer Espinosa? ¿Qué es la Aucas? ¿Es un equipo entre los ocho mejores? Está hecho como para pelear a esos ocho peor. Eso puede. Sí, que en realidad del cuarto al ocho es como que suena igual, no da lo mismo, porque se supone que... Bueno, del cinco al ocho. Entonces, la gran pregunta es tal vez para los descendientes de Aucas que han proyectado... Pero está en el bloque católico. Debería ir a Copa Internacional. No sé si está en el bloque católica hoy. Bloque católica, bloque del fin... No, fue a bloque católica... Podría ser del fin porque del fin se desarmó, entonces como que está reestructurando un poco todo, Aucas está reestructurando un poco todo. Por ahí católica viene con una base, ha sumado uno, dos, tres en el labón. El técnico va a un entrenador que ya se conoce mucho el medio, no a este equipo, porque Cérico se fue a Católica en 2017. El equipo puede mejorar en el momento en que los muchachos piensen que no siempre somos once. No siempre somos once. Es una quimera sobre decir defendemos once, atacamos once. En Aucas defendían tres, cuatro, pero no defendían los once. Defender los once significa no perder la pelota. La mejor manera de defender es teniendo presención con el balón. El equipo, usted me dirá, uh, sí, pero la data dice que el 60%, pero ¿dónde tocaba la pelota? En el momento que un equipo de once, nueve, están concentrados, están en la contención, los que no están participando en el juego ofensivo, en sostener la pelota en la mitad de la cancha, los que quieren generar profundidad. Y los de arriba saben que van a tener tres oportunidades en el cotejo, dos, no más, y tienen que invocar. Blanco entró bien, ahí vamos, Blanco, Carcelén tiene que ser titular, Briones tiene que ser titular, Jaramillo guarda en la banca porque es un gran jugador pero andan en horas bajas. En el fondo, ¿quién va? Pizarro, Cangá, la línea cuatro como que se acomoda mejor en este cuadro. Pizarro, Cangá, el postero parece que es indiscutible, pero jugadores buenos no, no voy a decir que son superlativos, pero tiene jugadores buenos. Dentro de la calidad de seis puntos y medio, eso tiene el Aucas y para pelear el campeonato está. Ahora, sería una falta de respeto de quien está hablando de decir que el técnico es un desastre. No, el técnico no conoce todavía a los jugadores. Es decir, primero tiene que armar la estructura, después el funcionamiento. No es primero el funcionamiento, después la estructura. La estructura es si vamos al bloque bajo, medio, alto y las transacciones porque lo que falló en Aucas esta noche es tratar de recuperar la puerta en el sitio donde se la perdió. Por eso es que brilló Gaon en el segundo tiempo, porque no había recuperación posperdida. Antes era la pausa y cerrar este tema de Aucas. Bueno, cerrado el tema de Aucas, no, equipo todavía. Yo creo que Diego López va a tener así un cuadernito con bastantes apuntas para definir Macaca. Eso es agrable porque tiene, tiene ofertas jugadores, ¿sá? Eso también está claro. Así que Diego Ordenona nos trae precisamente algunos detalles de Barcelona definiendo equipo, amistosos por jugar y todo lo que se necesita saber. Por supuesto, siempre gracias. Acumula 43 días de pretemporada y Diego López va sacando apuntes. Con la llegada de varios apellidos, la zona de volantes centrales se robusteció y Dixon Arroyo valoró los minutos que va obteniendo en cancha. Tranquilo, dándole, míndonos apuntos en lo grupal. Esperemos que todo nos sirva. Se puede dar un partido ahí dos tiempos de 45 minutos, pero bueno, vamos sumando, vámonos poniéndonos apuntos para lo que es López hoy. En los amistosos disputados, López ha mostrado una faceta más ofensiva. Y jugadores como Preciado, Corozo y Reasco responden bien ante esta intención. No hay que ser ansiosos, en redes, hasta James Rodríguez han nombrado, pero no, hay que ser pacientes. Yo ya dije que entre dos a tres incorporaciones más vendrán a Barcelona. Barcelona trabaja para sumar un extremo y a un volante creativo, pero hay tareas pendientes por resolver, como por ejemplo, definir el futuro uno de los delanteros Fidel Martínez y Jonathan Baumann ante el poco espacio que tendrían durante el año. Por último, Diego López quiere seguir con el alto ritmo de competencia y para ello enfrentarán este sábado a Muchucruna y el sábado 24 de febrero revivirán el Barcelona frente al Deportivo Quito en la noche amarilla capitalina. Ser bien alta para los equipos de fútbol ecuatoriano porque la planificación quedó cortada y quedó completamente deteriorada, destruida después de lo que está pasando en el país y que el campeonato no haya arrancado en la fecha prevista y reitero, todo cambia, la ansiedad de ser fuerte, actuar en el campo cuando jugamos y no sé si, no sé, no estoy diciendo y tal vez hablando tonteras, si Liga Pro diría ¿saben qué? Voy a hacer un cuadrangulado entre los equipos de la región para que jueguen, para que haya competencias, estoy hablando de ingresos financieros pero para que por lo menos puedan jugar pero se han jugado sí, pero yo me refiero a que se ponen de acuerdo más entre clubes entre ellos que llaman no sé si hay alguna formalidad para que jueguen más entiendo tu punto por ahí un cuadrangular con equipos importantes ideas al aire pero no es que no puedes jugar amistosos al final seguirán siendo amistosos y estoy seguro que si hoy tú vas con ese argumento que es real y acá está Esteban que lo ha dicho muchas veces el equipo que arranca el año es peor equipo que el que juega en la cuarta o quinta fecha puede ser que en la cuarta o quinta fecha igual sea malo pero va a ser mejor que el que arranca el año ahora insisto, lleva la data y la data nos muestra que a pesar de esto y de que se arranca tarde y que los equipos acuatorianos llegan tarde en competencia usualmente nos imponemos puede ser que llegue un momento en donde ya eso no ocurra y de verdad necesitemos esa equivalencia en cómo se compite también es verdad que este año va a ser cuando más tarde se arranque el torneo perdón pero yo me quedé con la la vieja escuela digo nosotros antes cuántos partidos jugábamos al año como 60 y pico partidos y la realidad es que a veces vos te ibas de vacación el 15 20 de diciembre y el 3 estaba en enero porque arrancaba rápido hay un calendario que está ordenado que es para equitativo para todos para que encuentren el descanso apropiado yo creería que sí tendrían que rever un poco eso ¿no? de poner bajar un poco la fecha y empezar a a tener de última la para en la mitad de año ¿no? pero es que también no sé si ¿saben que el año pasado hubo contra Ecuador este año va a haber se activa porque estamos esperando porque si hubiera empezado el campeonato no sé si lo piensa igual no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego